Y como están gente de la comunidad de Geometry Dash Y bueno chicos, el día de hoy pues como están viendo Estamos como en otro Geometry Dash Estarán diciendo, ¿Qué es esto Steven? ¿Otro Geometry Dash? ¿Un nuevo Geometry Dash? Pues no, no, tranquilos, tranquilos Es como una aplicación para simular el Swing Scouter Creo que ya lo vieron en muchos canales Pero diferente de esos canales es que yo tengo mis propios niveles Y antes de comenzar este video quiero decirles que para descargarlo Les voy a dejar el link a la descripción Que este juego lo hizo mi querido amigo Dean147 Y el Twitter le voy a dejar a otra persona que hizo también este juego Que es BookDark Así que los links están en la descripción por si quieren ir a descargar este juego Y también apoyar al que lo hizo Así que bueno, vamos a cambiarnos los iconos de una vez Y como ven, tengo mi propio icono que está aquí Que la verdad está 10 de 10 Y ok, venga ya, vamos a entrar a los niveles Para irle mostrando más o menos como es Vale, esto es un poquito jodido Y como ven mi icono está genial ahí Esto nada más es para todos los niveles del Swing Scopter Y listo, ya está Y también hay cosas nuevas Por ejemplo este que tengo el velículo gigante Y los niveles son un poco cortitos Así que no pasa nada Verga, me morí en lo último, en serio Como dije, a diferente de los otros Voy a grabar otros niveles que van a ser extra Y aquí están niveles míos Y niveles de Shaggy Así que bueno, vamos a los niveles de Steven Que son los míos Así que bueno, vamos con los Bro Challenge Vamos a ver qué tal es Uy Dios mío Yo, espera, espera ¿Tiene las cámaras y todo? ¿Tiene la cámara de acercamiento? Sí Esto va a estar más jodido de lo que yo creí What the fuck Me lo dejaron difícil los cabrones Que estaban los challenge muy fáciles Dijeron que me lo iba a pasar de aquí a qué Dos intentos, pero no Buah chaval Buah No, no alcanzó a subir el cabrón ¿Por qué no alcanza a subir? Ah, su escopter Ah, ah No, no puede ser Ay Dios, ¿esto qué es? ¿Puedo pasar por debajo? A ver si aprovecho el bug Esto es de tener bugs Sí señor Tiene ese pequeño bug Venga, venga Vamos a buggear este juego también No mames Esa velocidad por 3 Está chunguísima Chicos, al final del video Quiero decirles algo Así que no lo adelanten cabrones Porque yo me esfuerzo editando Ay, vamos Vamos Ya quiero pasármelo, por favor Ya, termina el nivel Sí señor Ya está El primer nivel Y mira este spam ricolino ahí, papá Bien, vamos a pasar el primer nivel Ya era hora y por fin Y ok, vamos con el segundo bro challenge Versión 2 Uy, Dios mío ¿Qué? ¿Qué cuentas? ¿Qué me dices? What the fuck? No, no creo que me lo pueda pasar No, este sí no creo que me lo pueda pasar Eso es casi imposible ¿Cómo verificaron estos niveles? Ay, ay, doble Ah, no, brother ¿Sabes qué? Ahí muere Verga, tengo que pasármelo sí o sí Yo sé que ustedes quieren verme sufrir Yo sé ¿Cómo se les encanta verme sufrir? Yo sé que alguno de ustedes está riendo Y está diciendo Estoy en pierda para rirme Estoy en pierda para rirme No pasa nada Ah No, un por cuatro y doble Venga No, no mamen No mamen En serio, no mamen Me estoy desesperando Y ni siquiera creo que voy por la mitad del nivel Dios mío Pero es que esta velocidad por cuatro Es muy cabrona Es que cabronsísima No mamen Sigue a pasarlo Ah, porque tuvo que dar un clip Maldita sea ¿Por qué? Ah Ahora sí Esta Esta va en serio Ay, no mamen Vamos No mamen ¿Por qué me meten otra cosa más cerrada? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Es que Ah 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 No mamen Mira Y otra cosa más cerrada Se están desquitando conmigo Yo sé que sí No puede ser Había pasado eso Había pasado lo chungo Había pasado lo chunguísimo No puede ser Ay, Dios Venga, venga, venga Venga, venga Esto se puede Esto se puede Ya casi me lo paso Por favor Ay, ya pasé esa barde Vamos Por favor No Ay, Dios No puede ser Y se buguea también esto Ay, Dios Ya encontré dos bugs En un solo nivel En serio Eso ni que estuviera siendo un video De todos los bugs De Todos los bugs De Todos los bugs Del juego del Twin Scopter Sí, así A ver Vamos Ah, carajo No entiendo por qué paso por ahí Si por abajo hay una trayectoria Que se puede pasar más fácil Bueno, un camino ¿Qué trayectoria? No sé de qué estoy hablando, chicos En serio Ya saben que cuando yo Me drogo Me drogo Digo, ¿qué? Vamos a ver Ahí está Ay, así lo puedo pasar más fácil En serio Bueno, aquí no Aquí sí Ay, casi Por poco Por poco No puede ser Otra vez ahí Otra vez ahí No puede ser Es que Eso va así Asá Ay, no puedo Y se descontrola todo No mames Ahí entrando No, no, es que no puede ser Esto ya me estoy pasando De verga soy yo Ay, por fin Ya está Una maldita hora Vamos a ver Qué tal es este ¿Qué? ¿Qué verga hay esto? Ok Esa canción Tan, 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 tan Tan, tan, tan Uy, esa velocidad Una velocidad por cinco ¿What? Una velocidad por diez Bugs Mmm, sí Los bugs, chicos Los bugs me encantan Y A la verga ¿Qué? ¿Sigue sonando? ¡Ah! Y bueno, chicos Lo que le quería decir Al final del video Era que Si ustedes quieren Ganarse Un nivel Un propio nivel Para ustedes Y un propio icono Del Swisscopter Lo único que tienen que hacer Es ir a la Play Store Darle una reseña A esta aplicación O bueno, si está en el computador Pues aún así De a la Google Play Y darle una reseña A esto Y las mejores reseñas Para este juego Pues se ganarán Un icono Y también Un propio nivel Que lo va a estar Diciendo Dean147 Que su canal Lo baja en la descripción Para que así Se den cuenta De quiénes son los ganadores Y esas cosas ¿Ok? Así que bueno, chicos Esto ya ha sido todo Espero que les haya gustado Este video De mi propio Sinscotter Mejor dicho Porque fue dedicado a mí Y le quería decir Gracias a BootDark Y también a Dean Por hacerme esto Si les gustó Y si les hizo reír Aunque sea una vez Por favor Regálame un gran like Que la verdad No les cuesta nada Y si quieren ver Una segunda parte Porque van a estar Implementando aquí Niveles Como están viendo Para yo hacerlo De pronto En algún nivel ¿No? En algún nivel ¿Qué digo? En un video Tampoco olvides de comentar ¿Qué te pareció este juego? ¿Quieren ver una segunda parte o no? Y cosas así por el estilo Ya sabes que los mejores comentarios Les voy a dar El corazoncito Que tanto les gusta Que no les dio ella Tampoco olvides de suscribirte A este canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no estás suscrito Y tampoco olvides de activar Esa campanita Para recibir Todas las notificaciones Del canal Y chicos Si no les llegan Las notificaciones del canal También está la parte De comunidad Que ahí voy a estar publicando Cuando suba un nuevo video Por si no les llega La campanita O por si no se publica Bien en la feed Así que bueno Esto ya ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós